¿Qué tal si buscas otro lío? Y a mí me ves como algo más Lloras con él, bailas conmigo Él solo y yo contigo Qué lindo que soñar ¿Qué tal si yo empiezo a ignorarte? Cuando me escribes por WhatsApp De pronto para enamorarte No tengo que acercarte Me tengo que alejar ¿Cómo? Mientras mi corazón se parte Tú buscas el amor en otra parte Y aquí hay un mar de besos para darte Y tú solo quieres broncearte Pero nunca quieres nadar Verte con otro es un castigo O bailas con él pero lloras conmigo Ya se acabó la fiesta y yo aquí sigo Porque voy a robarte Perdón, perdóname Pero es que no me aguanto y no me aguanté No sé qué me pasó pero me pasé Si tengo que explicarte lo explicaré Y me enamoré desde hace rato Y no preguntes cuándo fue inmediato Pero es que tú no sabes que se siente lo que se siente Estar enamorado y tenerte al frente Yo ya no ando más No quiero ser tu amigo, yo quiero más ¿Por qué no lo llamas si le terminas? ¿Qué tal si conmigo te vas? Mientras mi corazón se parte Tú buscas el amor en otra parte Y aquí hay un mar de besos para darte Y tú solo quieres broncearte Pero nunca quieres nadar Verte con otra es un castigo Bailas con él pero lloras conmigo Ya se acabó la fiesta y yo aquí sigo Porque voy a robarte un beso ¡Vamos a ti, amigo!